Hola familia linda, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saluda a su amigo, su hermano Julio, poeta del cielo. Qué gusto poder saludarles una vez más. Y hoy en este día número 20, 20 días donde hemos estado buscando a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración. Y hoy estoy muy contento de estar con ustedes una vez más acá. Hoy les saludo desde la tierra de México. Gracias a Dios Dios nos permite estar acá con nuestra familia, la iglesia Punto de Encuentro, para compartir un poderoso mensaje a todos sus líderes y personas que trabajan dentro de la iglesia para seguir adelante y seguir llevando el propósito de Dios a las naciones. Amén. Amén. El día de ayer no me pude conectar porque andaba con todas esas vueltas del vuelo y todo eso, pero bendito Dios, ya estamos para la gloria y honra del Señor aquí con la familia Punto de Encuentro. Amén. Hoy quiero invitarles a todos los que están conectando. Si es primera vez que está conectado acá, no se vaya a desconectar, no se va a desconectar. Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Su palabra es fiel, su palabra es eficaz y él tiene el control de nosotros en todo tiempo y en todo momento. Amén. Hoy quiero contarles que este reto que llevamos de los 365 días se llama reto bíblico, donde estamos retándonos a nosotros para vencer la pereza espiritual, para vencer todo aquello que el enemigo nos está queriendo quitar y es la comunión y la relación con Dios. Dios sabe que el enemigo no quiere que usted ore, no quiere que yo ore porque sabe que cuando oramos, él tiembla. Cuando nosotros oramos, el cielo se abre. Cuando nosotros oramos, los demonios tienen que retroceder. Cuando nosotros oramos, las enfermedades se tienen que ir. Por eso el enemigo no quiere que nosotros oremos, que no conozcamos a Dios en la palabra, que no conozcamos al Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Dios no, el enemigo no quiere que conozcamos al rey de reyes y señor de señores, pero quiero invitarle a usted que no se desconecte, que venza la pereza espiritual, que se venza a usted mismo y le diga Señor, yo estoy contigo. Aquí está mi vida, Señor, ministra me lléname con tu gracia y con tu favor. Amén. Así que hoy vamos a leer los cuatro capítulos de la Biblia. Nos toca el libro de Éxodo capítulo número 8, 9 y 10 y el libro número 20 del libro de Lucas. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor la dirección y que sea él que nos ministre en este tiempo para que el Espíritu Santo sea el que nos dé la revelación de la palabra, que él nos llene con su gloria poderosa en esta noche. Amén. Cierre sus ojos, no se va a desconectar. Gracias a los que ya están compartiendo la transmisión. De verdad, muchísimas gracias por compartirla. Es una bendición para mí que ustedes puedan compartir esta transmisión. A ver quién nos saluda desde México, quiénes están en México, que se manifiesten por acá. Mi buen Jesús, gracias. Le damos gracias, Rey. Le damos gracias, Rey. Y gracias, gracias, Señor, por su amor y por su bondad. Le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de respirar. Gracias, Señor, porque usted nos está permitiendo hoy reunirnos a través de este tiempo, de estas redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Señor, usted nos permite reunirnos, Señor, para aprender de su palabra, para conocerle a usted, para ser lleno de su Espíritu Santo, para recibir su gloria manifiesta en nuestras vidas. Espíritu de Dios, ministrenos, le pido, Señor, que en lo que hoy estamos leyendo la palabra, su Espíritu Santo pueda hacer, Señor, clic en nuestro espíritu, pueda ministrarnos, pueda sanarnos, pueda libertarnos, pueda darnos, Señor, sanidad, pueda darnos liberación. En esta hora, Señor, yo le pido que usted tome el control, Señor, yo me dispongo con todo mi corazón y le alabo y le glorifico porque usted es bueno, porque usted es grande, papá, porque usted nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, Señor. Usted es el Rey de Reyes y señores, señores, y aquí están nuestras vidas, Señor. Señor, toda carga, toda lucha, toda situación en el nombre de Jesús, hoy la colocamos en sus manos, Señor. Le pedimos que hoy nos hable a través de su palabra y que su palabra nos dé fuerzas, que su palabra, Señor, nos llene de fe, que su palabra, Señor, nos redarguya, nos reconforte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor, una ofrenda de palmas virtual que puedan mandar las manitos aplaudiendo a través de los comentarios? Amén. Hoy nos toca leer el libro 8, 9 y 10 del libro de Exo, el capítulo 8, 9 y 10. Amén, bendiciones hasta Obregón, Sonora, a Chipichilpancingo, Guerrero, México. México, linda, linda bendiciones a la Ciudad de México. Bendiciones Marita hasta Argentina. Bendiciones Monflores. Uy, qué bendición de gente en México. Saludos desde el Estado de México. Bendiciones Gaby. Qué gusto de saludarles a todos los que están en México y todas las partes del mundo representadas en este tiempo, en este momento. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Si usted no vio el día 19, puede buscarlo en YouTube. Bendiciones a mi amada esposa, Dulce Portillo, que está ahí en casita ahorita. Hoy andamos sirviendo al Señor, pero está en casita cuidando al príncipe. La amo, princesa. Si usted no vio el día 19, puede buscarlo en mi canal de YouTube, Poeta del Cielo GT, para llevar la secuencia. Y en el capítulo 7 de Éxodo, vimos cómo el Señor empezó con las plagas de Egipto y vimos la última plaga, que fue la plaga de sangre. Hoy, en el capítulo 8, el título es la plaga de ranas. Así que presten mucha atención, no se vaya a desconectar y apóyeme, por favor, compartiendo esta transmisión. De verdad, muchas gracias a todos los que nos apoyan compartiendo. Todo es totalmente gratis, que el Señor les bendiga muchísimo. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos. En tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quites las ranas de mí, de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de todo tu pueblo y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado Faraón e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos y las juntaron en montes y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Quiero que notemos algo aquí. Hay algo bien curioso porque Faraón estaba afligido, Faraón estaba que ya no aguantaba las ranas en Egipto. Se metieron a su casa, se metieron a su recámara, se metieron a todo lado y le dice ora a Jehová para que las ranas se vayan. ¿Cuándo quieres que orele? Mañana. ¿Por qué si estaba afligido? ¿Por qué si estaba con la angustia? No le dijo a Moisés ahorita, decirle que se vayan ya. No que esperó un día más con las ranas. ¿Y sabe qué significa eso? Pecado sexual. Este Faraón en su recámara estaba fornicando, adulterando, lo que sea, porque él estaba ahí y esperó un día más. No quiso detener lo que estaba haciendo porque si él hubiera estado indignado, en el ratito le dice Señor quítalo ya. Y esto pasa con mucha gente. Hay mucha gente que tiene ranas en su vida. Tiene el pecado, la inmundicia, el mal olor, pero no quieren orar a Dios hoy. Quieren esperar para mañana. Quieren disfrutar ese pecado. Quieren disfrutar esa situación. Pero el tiempo para aclamar a Dios si vas a decir no a algo es ya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces oraron a Dios al otro día. Ya aguantó las ranas una noche más y no les escuchó. Se endureció el corazón cuando oraron y se fueron. Entonces Dios envía una plaga de piojos. Y mire lo que dice el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés. Di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. Dado de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Y como no escuchó, viene la otra plaga, la plaga de moscas. Dice el versículo 20. Jehová dijo a Moisés. Levántate de mañana y ponte delante Faraón y aquí sale al río y dile a Jehová. Y dile, Jehová ha dicho así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que enviaré sobre ti, sobre tu siembro, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas. Toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda la clase de moscas y a sí mismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y le dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egiptos. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egiptos delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia rogaría a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. Con tal que Faraón no falte más. No dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra Moisés y quitó todas aquellas moscas de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún más su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9. La plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, haznos camellos, vacas y ovejas y con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió y aquí que el ganado de los hijos de Israel no haya muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La plaga de úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de cenizas de un horno y le esparcirán Moisés hasta el cielo delante Faraón y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y la pusieron delante Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que les produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Y es lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así ha dicho Jehová. El Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo, esta vez todas mis plagas a tu corazón, yo enviaré a tu vida. Porque enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Mira aquí ya se ponen las cosas candentes porque Faraón se estaba haciendo el duro, se estaba haciendo el necio y no quería hacerle la voluntad a Dios. Mire cómo es esto para que entiendas que no hay como yo en toda la tierra porque ahora extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Mire cómo le habla todavía Dios a Faraón. Yo te he puesto para que mi nombre sea anunciado, para mostrar mi poder, para mostrar todo y que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. Todavía te ensoberveces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Es aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo. Aquí ya se enojó Dios. Desde el día en que se formó la tierra hasta ahora, envía pues a recoger todo tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque hombre o animal que se hay en el campo morirá. Mire cómo Dios le habla a Moisés. Todo lo que se encuentra en el campo se va a morir. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Más el que no. Mire, mire cómo son las cosas. Pues como siempre hay necios, ¿no? Más el que no puso su corazón en la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. ¿Cómo le dijo? Extiende tu mano hacia el cielo. Y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fue mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, así destrozó el granizo toda la hierba del campo. Y desgajó todos los árboles del país, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orada Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés tan pronto salga yo de la ciudad, extendiré mi mano a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Para que sepas que Jehová es esta tierra, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios. El hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ahí espigada y el hino en caña. Mas el tigro y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia, Faraón fue de la ciudad y extendió sus manos a Jehová. Y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, en el capítulo 10, la plaga de langostas. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque había endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Arón a Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos ha dicho así. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Déjale a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que se escapó y lo que os quedó del granizo. Comerá a sí mismo todo árbol que os frutifique en el campo y llenará tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, el cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos. Desde ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que subas sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Entonces Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y al venir la mañana, el viento occidental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Arón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego que ahora perdonéis mis pecados solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios y que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová y entonces Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ninguna langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Este hombre seguía necio. Luego viene la plaga de las tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tus manos hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por tres días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, y servida Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no queda ni una pezoña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro porque en cualquier día que viene mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Mira qué cosa tan tremenda. Así hay mucha gente. El Señor les habla, les manda pruebas, les manda esto y solo dicen, oren, 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 oren por mí. Pero nunca, nunca dan su brazo a torcer, nunca, nunca hacen lo que Dios les manda. Mire cómo era esto, pues Moisés le dice, vamos a ir nosotros, los niños, los viejos, las vacas, las ovejas, los anos, todos vamos a ir. Y Faraón le dice, solo van a ir los hombres. Ok, que vengan la plaga. Luego le dice, ve usted, los viejos y los niños, pero que se queden los ganados. Todos, no le dice, Moisés, tenemos que ir todos. Pero el necio no quería. Y hubo grande plaga y me llama mucho la atención que el poder de Dios es tan grande, tan grande. Miren familia, poderoso es Dios. Me sorprende. Porque cuando Dios da una señal, cuando Dios da una palabra, las cosas vienen en grande. Bueno o malo, pero en grande. Imagínese, Moisés le decía, Padre, envía la plaga, Señor. Y un viento manda el Señor y viene una, millones de langostas. Levanta sus manos y le dice, Padre, déte la langosta. Y todas las echan en el mar del Señor y ahí se aparecen. Cuántas cosas sobrenaturales tiene el Señor creadas y están listas para que tú las desates. Y le digas, Padre, bendíceme, Señor. Padre, lléname, Señor. Necesitas tener fe como Moisés. Necesitas tener una relación con Dios como Moisés. Una relación donde le digamos, Padre, ayúdame. Dios mío, dame la dirección. Señor, trae la respuesta. Y podamos ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a los que se están conectando en este momento. Gracias por conectarse. Gracias por las estrellas y por los super chats. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 20. No se me vayas a conectar, por favor. Gracias a todos los que están compartiendo. De casi 700, 200 han compartido. Apóyeme a los que faltan compartiendo, por favor. Lucas, capítulo 20, habla acerca de la autoridad de Jesús. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? En-se-ñando. El pueblo necesita en-se-ñanza. Es lo que necesitamos nosotros. Amén. Y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas. O quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo, Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Porque están persuadidos de que Juan era el profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco. Os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir el pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. La arrendó a las labores y se ausentó por mucho tiempo. En su tiempo envió un siervo a sus labores para que le diesen el del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, más ellos a este también golpeado y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, más ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a este le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios no libre. Pero él mirándoles les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quién. Ella cayere, le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo. Y echándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Más él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tienen la imagen y la inscripción? Respondiéndole, dijeron, de César. Entonces le dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas, callaron. Llegando entonces, algunos de los seduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los siete murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los esquivas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron en preguntarle nada más. Entonces, él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardado de los escribas, que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí podemos ver en el capítulo 20 de Lucas, la autoridad de Dios. La autoridad del Padre, la autoridad de Cristo. Vemos como el Señor les dice, Yo no le voy a decir con qué autoridad lo hago, porque ustedes no me pudieron responder la respuesta. Entonces, los escribas, los fariseos eran muy tremendos, no querían a Jesús, y Jesús le dijo todo, las parábolas, y en una de las parábolas habló acerca de el viñador que le mataron a su hijo. Así pues, lo hicieron con Jesús. Vamos a orar, cierre sus ojos, y pidámosle al Señor que Él nos ministre. Todo aquel que tenga necesidades, peticiones, puede escribirle en los comentarios en este momento. Sé que el Espíritu Santo va a orar de manera especial en ustedes. Gracias por compartir la transmisión. Dios es bueno, muy, muy, pero muy bueno. Amén. Gracias por compartir. Mi buen Jesús, gracias Señor le damos en este tiempo tan lindo que usted nos ha permitido y ha preparado para que nosotros estemos conectados en su presencia. Padre, rompa todo miedo, toda ansiedad, todo estrés, todo ataque de pánico, toda desilusión, todo aquello Señor que no le agrada, Señor, reprendemos en el nombre de Jesús. Toda trampa al enemigo, papá. Señor, su palabra hice donde dos o tres están en su nombre, ahí está usted. Señor, sabemos que usted está aquí con nosotros y en esta hora le pedimos, Señor, renueve nuestras fuerzas. Renueve nuestras fuerzas, mi rey amado. Restaure nuestro corazón. Mi buen Jesús, ayúdenos, Padre, a serle fiel. Ayúdenos, Señor, a honrarle de todas las maneras humanamente posibles. Señor, rompa cadenas. Señor, rompa toda trampa, toda ansiedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Papá del cielo, ayúdeme, Señor, a serle fiel, Señor, a ser su voluntad. Padre, yo quiero rogar por todas las necesidades, Señor, de todos los que necesitan un milagro en su salud. Señor, por el Hijo de Lourdes, Señor, un milagro en su vida, Señor. Señor, por Hilda, por Ángel, por cada uno, Señor, que está ahora conectado, papá. Señor, bendígalos por cada nombre representado aquí, Señor, y responda conforme a su voluntad, Padre, conforme a sus riquezas en su reino, papito lindo. Padre, rompa todo miedo, todo desánimo, todo estrés. en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos, Señor. Padre, ayúdenos a que el día de mañana podamos levantarnos gozosos e incompleta paz. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, oren por mí, mañana me toca predicar, piden al Señor que Él me use para su gloria y su honra, y que milagros y prodigios sucedan en el nombre de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo, ayúdenme a compartir esta transmisión, y recuerden que yo soy de Cristo, usted es de Cristo, todos somos de Cristo. Bendiciones.